La ruptura rara vez sucede sin problemas, e incluso las rupturas más volátiles dejan sentimientos confusos a su paso. Estos afectos pueden ser tan desorientadores que a menudo te dejan con mucha inseguridad de si realmente quisiste alejarte, o no quisiste. Aquí tienes algunos pasos fáciles que debes intentar y recuperar a tu ex, junto con el riesgo potencial y las dificultades que debes evitar. 1. Enfócate en ti. 2. Las personas que creen que son atractivas son más atractivas para los demás porque la confianza te hace irresistible. Desafortunadamente, las rupturas no nos hacen sentir muy atractivos para nada, y en cambio nos alejamos, sintiéndonos introspectivos e inhibidos. 2. Detente y analiza la situación. ¿Puedes hacer algo para resolver esto en el futuro? Le debes una disculpa a alguien, por ejemplo a tu ex. Ponerte en esa perspectiva puede ayudar a demoler algunos de los muros que ambos han construido. Y si no, pues al menos puedes dejar de perder tu tiempo. 3. Quédate en la zona de amigos. Esto es difícil de manejar desde el primer momento, especialmente porque necesitarás algo de espacio, así que intenta comenzar una amistad nuevamente después de unas semanas. Un vínculo fuerte como amigos con la química que ya existe puede conducir naturalmente a otras cosas. 4. Mantén tu red social compartida. Lo más probable es que compartas algunas redes sociales con tu ex. Este podría ser tu grupo de amigos. La tentación es destruir cada rastro, pero es mucho más poderoso actuar de manera natural. Aunque demasiada interacción en Facebook le mostrará a tu ex que todavía no superas la ruptura, una pequeña oportunidad de estar en el mismo lugar al mismo tiempo te mantendrá siempre en la mente de tu ex. 5. Sigue adelante. Esto probablemente suena como la sugerencia más inútil, dado que lo has escuchado un millón de veces antes. Pero seguir adelante le muestra a tu ex que puedes arreglártelas, lo que inevitablemente hace que te vuelva a querer. Corta los lazos, comienza a pensar que el futuro gira en torno a ti, y no a otra persona. Ve a algunas citas si te sientes cómodo o simplemente sal con amigos, pero prepárate para dejar ir a tu ex si no sucede lo que buscas. El riesgo es que la puerta ahora podría cerrarse para siempre, pero hay muchas más puertas abiertas para ti. Incluso con la mejor estrategia para recuperar a tu ex, el tiempo después de una ruptura nunca será fácil. Ya sea que recuperes o no a tu ex, desarrollar tu autoestima y asumas la responsabilidad de tu propia felicidad es un paso en la dirección correcta. Pero una cosa es segura, esto funciona. ¿Necesitas asesoramiento? Haz clic al enlace de aquí abajo para ver los pasos a seguir, sobre cómo realmente recuperar a tu ex sin cometer errores en el proceso. Haz clic ahora y disfruta de esta nueva oportunidad. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. Gracias. Gracias.